Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Chicos! ¡Hora de ir afuera! ¡No olviden ponerse sus chaquetas! ¡Señorita Maymay, ¿puede ayudarme? Timmy, tienes que aprender a hacer las cosas por ti mismo. Además de vestirse, hay muchas otras cosas. ¿Otras cosas? El señor Dino te dirá. ¡Hola, señor Dino! ¡Hola, Timmy! ¡Roar! ¡Si tienes algún problema, pregúntale al señor Dino! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Y mí, puedo hacerlo por mí mismo! ¡Hago mis cosas yo solo! ¡Ok! ¡Veamos cuáles son! Por ejemplo, comer tu comida Guardar tus juguetes Empacar tu mochila escolar Vestirte ¡Entendido! ¡Hago mis cosas por mí mismo! Señorita Mei Mei, no sé cómo hacerlo Está bien, Timmy Vamos a ver cómo lo hacen otros niños ¡Ok! Me puedo poner el suéter Veo cuál es el frente Pongo la cabeza por aquí Pongo los brazos por aquí Los tiro hacia abajo Estoy listo ya ¡Yay! Me pongo los pantalones Veo cuál es el frente Pongo la pierna izquierda Pongo la pierna derecha Lo estiro hacia arriba Estoy listo ya ¡Yay! Me pongo los calcetines Me pico en los lados Pongo el pie izquierdo Pongo el pie derecho Los estiro hacia arriba Estoy lista ya ¡Yay! ¡Yay! Me pongo los zapatos Me pongo los zapatos Me fijo en los lados Pongo el pie izquierdo Pongo el pie derecho Muevo un poco los pies Estoy lista ya ¡Yay! Me pongo la bufanda La estiro completa Cubro mi cuello La ato suavemente Con cuidado No tan fuerte Estoy listo ya ¡Yay! Me pongo los guantes Me fijo en los lados Pongo la mano izquierda Pongo la mano derecha Los acomodo Y estoy listo ya ¡Yay! ¡Ahora sé ponerme la chaqueta! ¡Buen trabajo! ¡Hago mis cosas por mí mismo! ¡Felicitaciones, Timmy! ¡Recibiste un sello! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Preparación para el preescolar Estimados padres Por favor, animen a sus hijos a hacer las cosas en casa sin su ayuda Pídanles que coman sus comidas Que se pongan la ropa Y arreglen sus juguetes solos Esto les ayudará a ser más independientes ¡Chicos! ¡Hora de despertarse! ¡Aaah! 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 ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ahora tengamos una pelea de nieve! ¡Oh, sí! ¡Jijiji! ¿Sabías que debemos mantener seguras nuestras partes privadas en los lugares públicos? ¿Mantener seguras mis partes privadas? ¡Sí, chicos! ¡Vean este video con su mami y su papi! ¡Jijiji! Y descubran por qué debemos mantener seguras nuestras partes privadas en lugares públicos ¡Aah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Alguien te persigue en el tren! ¡Alguien te persigue en el tren! Una sombra en tu espalda, ten cuidado Una sombra en tu espalda, ten cuidado ¡Mete de aquí! En los lugares públicos protégete Tus partes privadas protégelas En lugares públicos no te desvistas En lugares públicos no te desvistas No dejes que nadie vea tus partes privadas No dejes que nadie vea tus partes privadas ¡Ve al baño! En los lugares públicos protégete Tus partes privadas protégelas ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Cuando te cambies, ten cuidado Cuando te cambies, ten cuidado Puede ser que alguien te esté mirando Puede ser que alguien te esté mirando En los lugares públicos protégete Tus partes privadas protégelas ¡Ja, ja, ja! Ten cuidado con tus partes privadas en los lugares públicos Y no dejes que otros las vean Si ves que alguien está tomando fotos Si ves que alguien está tomando fotos o mirándolas Pide ayuda de inmediato ¡Vete de aquí! En los lugares públicos protégete Siempre tus partes privadas ¡Protégelas! ¿De qué otras cosas debemos tener cuidado en lugares públicos? Conversa ahora con tu mami y papi ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¿Podré ganar? Pequeños jugadores están listos ya Solo sean valientes y tengan fe La competencia empieza, empieza ya Un, dos, tres, vámonos Un, dos, tres, vámonos Corran, corran, corran ¿Quién ganará? Un, dos, tres, vámonos Un, dos, tres, vámonos Vamos, vamos, vamos ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pequeños jugadores están listos ya Solo sean valientes y tengan fe La competencia empieza, empieza ya Un, dos, tres, vámonos Un, dos, tres, vámonos Tira, tira, tira ¿Quién ganará? Un, dos, tres, vámonos Un, dos, tres, vámonos Vamos, vamos, vamos ¡No te rindas! Pequeños jugadores están listos ya Solo sean valientes y tengan fe La competencia empieza, empieza ya Un, dos, tres, vámonos Un, dos, tres, vámonos Salta, salta, salta ¿Quién ganará? Un, dos, tres, vámonos Un, dos, tres, vámonos Vamos, vamos, vamos ¡No te rindas! No soy bueno en nada Ánimo, puedes hacerlo Pequeños jugadores están listos ya Solo sean valientes y tengan fe La competencia empieza, empieza ya Un, dos, tres, vámonos Un, dos, tres, vámonos Nada, nada, nada ¿Quién ganará? Un, dos, tres, vámonos Un, dos, tres, vámonos Vamos, vamos, vamos ¡Lo hiciste! Cree en ti mismo Puedes hacerlo Todos son buenos En algo diferente Cree en ti mismo Puedes hacerlo Solo sé valiente Y cree en ti ¡Soy el mejor! ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos inseguros? A veces puedes sentir que no eres tan bueno como los demás Pero eso no es verdad Cada uno tiene su propio fuerte Sé valiente y confía en ti mismo Así podrás dar lo mejor ¡Es muy rico! ¡Señorita Mei Mei! No puedo esperar para ver tu espectáculo en la fiesta de esta noche Gracias ¿La fiesta? ¡Quiero ir también! ¡Kiki! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Mi pelo! ¿Cómo puedo ir a la fiesta con este pelo? ¡Ay, lo siento! Estaba yendo a la peluquería del señor elefante Puedes acompañarme si quieres Es una buena idea Puedo hacerle un nuevo corte de pelo ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, soy una peluquera Peluquera, peluquera Bienvenido a mi peluquería ¿Qué estilo quieres hacerte? Hola, soy una peluquera Peluquera, peluquera Déjame lavar tu pelo primero Prepárate para cortarte el pelo Hola, soy un peluquero Peluquero, peluquero Peluquero Con el peine y las tijeras A cortar tu pelo ¡Chiki! 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 Hola, soy un peluquero Peluquero, peluquero Peluquero Con el secador de pelo Haré que te veas más guapo ¡Ahhh! Hola, soy un peluquero Peluquero, peluquero 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 Que te parece tu nuevo estilo Ahora te ves muy guapo ¡PALAS! Hola, soy una peluquera Peluquera, peluquera ¡Bienvenido a mi peluquería! ¿Qué estilo quieres hacerte? PALAS! ¡PALAS! Hola, soy una peluquera Peluquera, peluquera Déjame lavar tu pelo primero, prepárate para cortarte el pelo Hola soy un peluquero, peluquero, peluquero Con el peine y las tijeras a cortar tu pelo Hola soy un peluquero, peluquero, peluquero Con el secador de pelo haré que te veas más guapa Hola soy un peluquero, peluquero, peluquero Que te parece tu nuevo estilo, ahora te ves muy guapa Timmy te ves como un pequeño monstruo Soy un monstruo grande Mira Timmy, ahora te conviertes en un monstruo grande Monstruo grande, monstruo grande Juguemos juntos Entonces juguemos el juego de las sombras de monstruo Tua, tua, ju, ju, soy un monstruo grande Tua, tua, ju, 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 soy un monstruo grande Soy un monstruo grande, grande, grande Shhh, ahora allá voy, todos me temen Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Soy un monstruo grande y ustedes son pequeños monstruos Soy un monstruo muy grande, muy grande, muy grande Ahora allá voy, todos me temen Ju, 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 ju Monstruo grande, monstruo grande Ju, 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 ju Monstruo grande, boom Allá voy, soy el monstruo más grande de todos Corre, 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 corre rápido, rápido Corre, 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 corre rápido, ahora ¡Bum! ¡Adiós! ¡Guau! Quiero ir al tobogán Miu Miu, ¿vas conmigo? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Espera, espera! ¡Nana, mira! Hay muchos amigos que están esperando en la fila Debemos hacer la fila también Tienes razón Debemos esperar nuestro turno Así jugamos en el parque En el parque, en el parque Así jugamos en el parque Vengan todos amigos Así bajamos el tobogán El tobogán, el tobogán Vengan todos, hagan la fila Y bajen uno por uno Así jugamos en el parque En el parque, en el parque Así jugamos en el parque Vengan todos amigos Así jugamos en el parque, en el parque Un castillo de arena Y no se froten los ojos Así jugamos en el parque En el parque, en el parque Así jugamos en el parque Vengan todos amigos Rudolf, Nana, Miu Miu Volvamos a casa ahora Jugar aquí fue muy divertido Otro día juguemos de nuevo Ok ¿A dónde nos llevan estas huellas? Kiki, aquí me da mucho miedo Los edificios están hechos de huesos Bienvenidos al mundo trujiente de los esqueletos Bailemos juntos Cruje, muévete Ploc, ploc, baila Cruje, muévete Ploc, ploc, baila El baile de los esqueletos ¿Listos? ¡Vamos! De la cabeza a la mandíbula El cuello, los hombros Muévete arriba y abajo El baile del esqueleto Los dedos, los brazos La espalda y las costillas Tocan las costillas como tocas la guitarra Muévete crujiendo Vamos a bailar Bailemos como los esqueletos Camarones crujientes Leche, gluk, gluk Algas, masca, masca Queso, muy rico Ya tenemos los huesos más fuertes De los pies, las pantorrillas Las rodillas Mueve las rodillas El baile del esqueleto El muslo, la colita y la cadera Agita la cadera A la izquierda y a la derecha Muévete como esqueleto crujiendo Bailemos como los esqueletos Muévete como esqueleto crujiendo Bailemos como los esqueletos De la cabeza a la mandíbula El cuello, los hombros Muévete arriba y abajo El baile del esqueleto Los dedos, los brazos La espalda y las costillas Toca las costillas como tocas la guitarra Muévete crujiendo Vamos a bailar Bailemos como los esqueletos De los pies, las pantorrillas, las rodillas Mueve las rodillas Mueve las rodillas El baile del esqueleto El muslo, la colita y la cadera Agita la cadera a la izquierda y a la derecha Muévete como esqueleto crujiendo Bailemos como los esqueletos Muévete como esqueleto crujiendo Bailemos como los esqueletos Cruje, muévete, ploc, ploc, baila Bailemos como los esqueletos ¡Kiki! ¡Kiki! ¿A dónde fueron los esqueletos? ¿Los esqueletos? ¿Qué esqueletos? Con quienes bailamos juntos ¡Kiki! ¡Estaba soñando! ¡Aj, jaj! ¡Era un sueño! ¡Huele genial! ¡Eso viene de la cocina! ¡Tengan cuidado! ¡Está muy caliente! ¡Pero queremos comerla ahora! ¡Siéntense y esperen! ¡Se las llevaré! ¡Bien! Caliente y muy rica Sopa de maíz para todos Cuidado con la sopa caliente Cuidado con la olla caliente Siéntate, siéntate ahora Y espera que venga papá Aquí está, aquí está Disfruta la sopa rica Antes de comer la sopa, enfríala primero ¡Enfríala! ¡Ahora vamos a bañarnos! Lula la lula la lula 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 lú Juguemos chapoteando, juguemos chapoteando Azul es fría, azul es fría La parte fría del grifo Y rojo es caliente Por eso no lo toques Lula la lula 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 lú Agua caliente peligrosa Agua caliente peligrosa Me quemo, me quemo Se hace roja la mano Tengo miedo, mucho miedo Del agua caliente Del agua caliente ¡Aaah! ¡Me duele! ¡Papá! ¡Timi se quemó! ¡Necesitas agua fría para enfriar la mano! Abre el grifo del agua fría Pon las manos en el agua con agua fría Lávate las manos en el agua fría Remoja las manos Ya busca la toalla limpia Y cubre la quemadura No llores, no llores Ten cuidado la próxima vez Mimi, Timmy El agua caliente es peligrosa No la usen Es caliente y peligrosa No lo haré de nuevo Caliente, muy caliente Caliente, muy caliente Cuidado con la sopa caliente Cuidado con el agua caliente La sopa de tomate está caliente Tengan cuidado por favor Ok Mimi, Timmy, son geniales Mimi, ven a ver esto ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es una bicicleta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pruébala! ¡Quiero probarla alrededor del parque! ¡Uh! ¡Ok! ¡Pero ponte los protectores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Paso uno Me pongo el casco Paso dos Las rodilleras y coderas No tengo miedo de caerme, soy una valiente ciclista No tengo miedo de lastimarme, soy una valiente ciclista En la acera lleva la bici, uno, dos, uno, dos, vamos ahora En la acera lleva la bici, uno, dos, uno, dos, vamos ahora Para cruzar la calle lleva la bici, uno, dos, uno, dos, vamos ahora Para cruzar la calle lleva la bici, uno, dos, uno, dos, vamos ahora ¡Hagamos una carrera! ¡Vamos! ¡Espera! Manejemos despacio la bici Uno a uno y no tan cerca, arriba y abajo, vamos, vamos, vamos Uno a uno y no tan cerca, sigue recto y gira, vamos, vamos, vamos Whiskers, ponte el casco, disfrutemos juntos Ok Uno a uno y no tan cerca, arriba y abajo, vamos, vamos, vamos Uno a uno y no tan cerca, sigue recto y gira, vamos, vamos, vamos No tenemos miedo de caernos, somos valientes ciclistas Somos valientes ciclistas Yeah, ya puedo manejar la bicicleta Mañana manejemos la bici otra vez No te olvides de ponerte el casco Las rodilleras y coderas también Ok Yeah Hank, recuerda cepillarte los dientes después de comer tus meriendas No quiero hacerlo, no me gusta cepillarme los dientes A Hank le gusta comer los dulces y no le gusta cepillarse Nos gusta vivir en una boca sucia Yeah, yeah Hay gérmenes de caries en mis dientes Aman dulces y jugos Hay gérmenes de caries en mis dientes Aman cantar y bailar Los gérmenes, los gérmenes, los gérmenes bailan ahora Los gérmenes, los gérmenes, los gérmenes bailan ahora Tu, 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 la, 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 tu, 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 la, la Me duelen mucho los dientes Hay gérmenes de caries en mis dientes Pum y pum hacen una casa Gérmenes de caries en mis dientes Arriba y abajo pinta la pared Los gérmenes, los gérmenes, los gérmenes Gérmenes, machacan Los gérmenes, los gérmenes, los gérmenes Pintan ahora Tu, 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 la, 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 tu, 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 la, la Au, que alguien me ayude Puedo ayudarte Cepillémonos juntos Paso uno Pon pasta de dientes Cepillémonos juntos Paso dos Tu turno cepillo de dientes De frente y atrás A cepillarse, a cepillarse Dientes de arriba y abajo Cepillate limpio, cepillate limpio A cepillarse, cepillate limpio Cepillémonos juntos Oh no, odio los cepillos de dientes Salgamos de aquí Cepillémonos juntos Después de comer algo Cepillémonos juntos Antes de acostarte Del frente y atrás A cepillarse, a cepillarse Dientes de arriba y abajo Cepillate limpio, cepillate limpio Enjuaga la boca, ascargarás Muy limpia y... Cepillate después de comer algo Hermanos, tengo mucha hambre Es porque Han ya no come las meriendas dulces Y cepilla sus dientes No tenemos lugar para quedarnos Vamos a cuidarnos Niños, despierten Desayunaremos unas deliciosas bananas ¿Bananas? Sí, el primero en sentarse Tendrá la mejor banana Oh, despierta por favor Quiero dormir un poco más Las manzanas hoy están grandes Aquí hay cinco monos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Aquí hay cinco monos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco pequeños monos Sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco monos Toman el desayuno Cinco monos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Terminaron Sí Ya están llenos los cinco monos Ya están listos Ya están listos Los cinco pequeños monos Sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco monos Están jugando a las escondidas Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Dónde están? Sí ¿Dónde se esconden los cinco monos? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde se esconden? Los cinco monos Uno, dos, tres, cuatro, cinco monos Están jugando a las escondidas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Allí están Sí Se están divirtiendo los cinco monos Se divierten juntos Se divierten juntos Los cinco pequeños monos Uno, dos, tres, cuatro, cinco monos Duermen profundamente cinco monos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya duermen Dulces sueños a todos Los amo, mis bebés ¡Tarán! ¡Miren todos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Una pala! ¡Un cubo! ¡Un camión! ¡Y hay moldes para hacer un castillo! ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Jaja! ¡Hagamos juntos un castillo de arena! ¡Ajá! ¡A ver quién hace el mejor castillo! ¡Yeah! ¡Lulalala! ¡Yahó! ¡Lulalala! ¡Juguemos! ¡Joy, hoy, hoy! ¡Ay, hoy, hoy, hoy! ¡Juguemos en la arena! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Hagamos un bonito castillo! ¡Mis ojos me pican! ¡Los froto con las manos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Por favor, no lo hagas! ¡No frotes los ojos! ¡No, no! ¡Ajoy, hoy, hoy! ¡Ay, hoy, hoy, hoy! ¡Juguemos en la arena! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Hagamos un bonito castillo! ¿Quién es el más valiente? ¡Soy yo! ¡Palas largas! ¡Palas largas! ¡Clac, clac, clac, clac! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Por favor, no lo hagan! ¡No agiten las palas! ¡Pueden lastimarse! ¡No, no! ¡Ajoy, hoy, hoy! ¡Ay, hoy, hoy, hoy! ¡Juguemos en la arena! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Hagamos un bonito castillo! ¡A ver qué castillo es el más fuerte! ¡Me apunto! ¡La, la, la, la! ¡Tiremos arena! ¡Y veamos quién es el cantador! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Por favor, no lo hagan! ¡No tiren la arena a los amigos! ¡Puede entrar en los ojos, la nariz y la boca! ¡No, no! ¡Hagamos un gran castillo juntos! ¡Ok! ¡Yeah! ¡Brum, brum! ¡Acá viene un auto! ¡Manejemos los autos sobre el castillo! ¡Papá, papá! ¡Despiértate! ¡Oh, no! ¡Ya son las ocho! ¡Necesito hacer el desayuno! ¡Papá! ¡Juega conmigo! ¡Espera! ¡Papá, papá! ¡Tengo hambre! ¡Papá! ¿Puedes hacerme unas donas? ¡Ok, amorcita! ¡Papá, eres el mejor! Hago las donas para Mimi Y juego con Mimi Eres mi cariñosa beba Soy muy feliz cuando estoy contigo Sabes cuánto te amo Desayuno con papá ¡Ja, ja, ja, ja! Como las donas que hizo para mí ¡Wow! Eres mi único papi Soy muy feliz cuando estoy contigo Sabes cuánto te amo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Te amo, amo Mimi ¡Yeah! Te amo, amo papi ¡Yeah! Te amo y sé que me amas también Te amo hasta el cielo Te amo, amo Mimi ¡Yeah! Te amo, amo papi ¡Yeah! Te amo y sé que me amas también Te amo hasta el cielo Chicos, es hora de ir a la cama ¡Ok! ¡Rudolf, ¿quieres ir al baño? ¡No! ¡Ya estoy en la cama! ¡Necesito hacer pipí! ¡Nana, ¿puedes ir al baño conmigo? No, tengo sueño ¡Por favor! Ok Quiero ir al baño Esto oscuro Y tengo miedo Ven, 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 ven conmigo ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo mucho miedo! ¡Es el juguete de patito! No hay nada que temer Esto oscuro Pero no tengo miedo ¡Vamos, vamos! ¡Enciendo la luz! ¡Vamos a usar la linterna! ¡Ok! Quiero ir al baño Esto oscuro Y tengo miedo Ven, 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 ven conmigo ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ese juguete de dinosaurio! ¡Je, je, je, je! No hay nada que temer Te protegeré ¡Vamos, vamos! ¡Mira esto! ¡Oh! Tengo mucho miedo Fue una broma Lo siento Está bien Quiero ir al baño Es oscuro Y tengo miedo ¿Qué es ese sonido? ¡Aaah! ¡Tengo mucho miedo! ¡Oh! ¡Es papá! ¡Je, je, je! No hay nada que temer Sé que pueden ser chicos valientes Entra, entra en el baño ¡Oh, oh! ¡Ya es tarde! ¡Je, je, je! ¡Rudolf! Recuerda ir al baño Antes de dormir Ok, papá Tus pantalones están mojados Ahora dúchate Y cámbiate los pantalones ¡Ok! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, 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 je, je! ¡Oh! ¡Oh! Mamá, ¿por qué no puedo entrar? Es porque no usaste tu billete de metro ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, je, je! Du, 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 du Du, 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 du Du, 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 du Viene el metro La, la, la Corro en el andén Largo gritando Soy más rápido ¡Guli, guli, guli, guli! ¡Eso dole! ¡Je, je, je, je! Ten cuidado cuando tomes el metro Espera en la línea de seguridad No, no, no Empujes, espera Mira por dónde caminas Du, 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 du Du, 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 du Du, 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 du Parte del metro Vamos Apoyándome en la puerta del metro Oye, oye, oye ¡Ábrete, sí, Samo! ¡Guli, guli, 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 guli! ¡Eso duele! Ten cuidado cuando tomes el metro Se abren y cierran las puertas No, no, no Te apoyas en la puerta Puedes lastimarte ¡Oh! Du, 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 du Du, 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 du Du, 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 du Se mueve el metro Vamos Se mueve Corra por todos lados Gritando No puedes atraparme ¡Guli, guli, guli, guli! ¡Es divertido! Ten cuidado cuando tomes el metro El metro se agita cuando se mueve No corras en el metro Mantente sentada Estarás segura Du, 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 du Du, 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 du Du, 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 du Se mueve el metro Vamos Subo por la barra Gritando Oye, soy genial ¡Guli, guli, guli! ¡Muy divertido! Ten cuidado cuando tomes el metro El metro se agita cuando se mueve No suban a la barra Manténganse sentados Estarán seguros ¡Ok!